Bueno, también tenemos que ver qué pasaba el fin de semana. Hablamos de festival, de rock, de homenaje. Alejo, contanos, ¿cómo estás? Y entonces tenemos que hablar de Avenida Figueroa, Alcorte y Pampa. Según la crónica que leas, 40.000, 50.000 personas, como sea, fue un montón de gente, a decir presente a un homenaje a nuestra más importante figura del rock, como es el gran Charlie García. Un homenaje que además tuvo en las distintas bandas que se fueron presentando referencias, recuerdos y sobre todo mucho cariño para dos músicos fallecidos el fin de semana, como fueron Raúl Carnota y el negro García López, y también a Gustavo Cerati, fallecido pocos días antes. Se fueron presentando a partir de las 15 horas en este recital, que además fue gratuito, distintas bandas, comenzando con Rosal, Ministerio de Energía, Coquian de Killer Burritos, pero también Fito tuvo su momento para recordar, como te dije, a quienes fallecieron hace muy poquito. Y prepararás la cama. Y quiero decirle chau a Raúl Carnota, quiero decirle chau a Carlos García López, quiero decirle chau a Gustavo Cerati. Y quiero dedicarle este concierto a ellos, a la memoria de los tres, a todos sus familiares. Hoy estamos aquí para celebrar a uno de los artistas más grandes del mundo. Entonces, vamos a festejar que tenemos a Charly en nuestra vida. Y vamos a intoxicarnos de él, otra vez. Además de Fito, como te decía, Ministerio de Energía, Coquian de Killer Burritos, Indios, algunas de las bandas que fueron presentándose durante esa tarde, más de ocho horas de música. La idea era que cada una de esas bandas hiciera uno o dos covers de los temas de Charly García. También fue muy esperado el show de Turf, hace siete años que no hacía show en vivo. Joaquín Levington y sus muchachos hicieron el cover de Me Siento Mucho Mejor. Por masacre, sí, llevó toda su potencia para hacer Demoliendo Teles Virus, que también, liderado por Marcelo Mouras, tuvo referencias a las tres personas a las cuales se le dedicó este encuentro, este recital, voz autorizada, además del rock nacional, que estuvo haciendo Hablando a tu Corazón. Ocho horas, como decía, de una verdadera fiesta del rock para llegar al cierre con Fito Paez, que él sí se dio el gusto, además acaba de editar su disco rock and roll, Revolution, dedicado a Charly García, y él hizo siete cantemas de Charly, además de hacer algunos propios. Lo escuchamos al Gran Fito. Le corta las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de Dios. ¡Qué lujo! Bueno, aprovechemos entonces para compartir un poquito más de Fito. ¿Nos vamos a la pausa? Con Fito nos vamos a la pausa. Regresemos en instantes. Regresemos en instantes.